Me encuentro acá a orillas del lago Pellaifa en la playa chica iniciando lo que es el tercer tramo de la travesía Sonjipulli y siete lagos aquí inicia la travesía de los siete lagos recorriendo estos lagos en bicicleta saludos así que vamos a recorrer cada uno de los siete lagos en bicicleta los vamos a visitar y vamos a contar un poco de su historia para llegar al lago Puyinque se debe tomar el camino de Coñaripe a Panguipulli en enero de 2021 aún presentado algunos tramos de tierra en proceso de pavimentación luego de 15 kilómetros se llega al extremo sur del lago al mirador Puyinque este es el lago Puyinque el cual es parte del circuito de los siete lagos este lago conecta el lago Calafquen con el lago Panguipulli a través del río Guanegüe acabo de encontrar esta bajada acá al lago Puyinque y tiene una espectacular vista al volcán Villarrica había más saludos travesía Soyipulli y siete lagos hoy y siete lagos en el lago Puyinque el pueblo de Coñaripe se encuentra en el extremo oriente del gran lago Calafquen y es el principal centro turístico y comercial de la zona este cuenta con una hermosa costanera y una espectacular playa a orillas del lago Calafquen me encuentro acá en el lago Calafquen a orillas de la playa en el pueblo de Coñaripe este es uno de los lagos más grandes del circuito de los siete lagos se conecta a través de un río con el lago Pellaifa el cual desagua las aguas hacia acá y este a su vez este lago Calafquen desagua a través de su desembocadura hacia el lago Puyinque y desde acá vamos a continuar visitando otros lagos de este destino de la travesía Soyipulli y siete lagos y posteriormente llegaremos al lago Neltume Saludos, travesía Soyipulli y siete lagos acá recorriendo los siete lagos en el lago Calafquen la cuesta Liquiñe con más de 300 metros de desnivel cruza el cordón montañoso que divide la cuenca del lago Calafquen con la cuenca del lago Neltume llegando arriba de la cuesta, uff, dos kilómetros empinadísimo así que tuve que empujar la bici eso, ahora empezó a bajar hacia el valle de Liquiñe Dando pena, comiendo atún en un paradero los vehículos me miran como que fueron menos lujimos dando fuego aquí en el valle Acá está la Feria Estacional de Viquiña Zona de Termas, este pueblito es muy conocido por tener muchas termas aquí alrededor Oye, ¿y tú de dónde saliste? ¿Por qué estás ahí en mi carpa? ¿Te gustó mi saco de dormir? Hola, me encuentro aquí en Viquiña en el Camping con Termas. Me quedé anoche acá a disfrutar de unos ricos, unas ricas tinajas de agua caliente. Así que hoy día ya parto hacia el lago del Toro. El río Cuacúa descendiendo desde el río Liquiña más atrás, más hacia la cordillera del río Liquiña. Acá ya pasa a ser río Cuacúa. Estas aguas van hacia el lago Nel Tume, las cuales posterior después se bajan hacia el río Fui y terminan llegando al lago Panguipulli. La cuesta Nel Tume sube cerca de 200 metros de desnivel en un camino de tierra en buen estado y con cerca de 6 kilómetros de distancia. A la bajada de la cuesta se encuentra el espectacular lago del Tume. Se encuentra en el lago Nel Tume, el cual es uno de los 7 lagos que se encuentra explotado en el lago Nel Tume. Me encuentro acá en el lago Nel Tume, el cual es uno de los 7 lagos que se encuentra explotado en el lago Nel Tume. conocido como el circuito de los siete lagos. Este lago se alimenta de todas las aguas que vienen del valle de Likiñe, a través de sus ríos, el río Likiñe, el que posteriormente se transforma en el río Kuakua. Este lago se encuentra acá a los pies, o muy cercano, como he dicho, del gran Mocho Chosuhuenco. Esos son dos volcanes, el Mocho y el Chosuhuenco, que es conocido como uno solo, y se encuentra acá, muy cerca también del pueblo de Neltume. Acá disfrutando de una rica tarde del lago, en el lago Neltume, travesías y difícil del lago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!